En los vídeos que se han visto, yo haría, digamos, dos partes muy claras. La parte primera, donde había unos indocumentados, unos miserables, riéndose del tema, es que estos tíos no solamente sois unos, bueno, unos ignorantes totales y absolutos, porque además, es que estos payasos, es que no saben ni de qué va la fiesta, no saben dónde tienen la mano derecha, lo mismo opinan del coronavirus que de la chelito, que de la vida sexual de las cigarras. Son unos auténticos miserables, pero bueno, lo cierto es que esa cadena en concreto, esa cadena en concreto, sobrevive gracias a, bueno, es la cadena que más daño ha hecho a este país, casi tanto como el grupo Prisa y el diario El País. Luego, esta gente, no hay por dónde cogerla, mirad muchachotes, sois unos canallas, unos miserables y no tendríais derecho, en otro país os habrían cerrado la emisora y no podríais volver a hablar ni a salir en una televisión. Luego hay otra que quiero, sinceramente, en esto estoy convencido de ella, y ya ha salido Susana Griso. Bueno, pero Susana Griso, más que Susana, han sido las personas que la acompañaban. Bien, bien, ahí está, eso es lo que te quería decir. Susana es una excelente periodista, lo que pasa es que tiene ahí un grupo de analfabetos funcionales que yo, cuando he ido alguna vez a su programa, bueno, he tenido unas peleas con ellos que no te puedes ni imaginar, porque es que no saben dónde tienen la mano derecha. Y claro, ahí había, bueno, yo no sé, Susana, cómo los elige, porque algunos son fijos, son los que están ahí y nada más. Yo acabo, bueno, esta semana he hablado con Susana y la he explicado toda una serie de cosas y estoy seguro, estoy seguro de que no volverá a decir estas barbaridades, porque los otros tíos que salieron antes, y tías, son unos auténticos miserables, pero sí puedo decirlos, y lo afirmo, porque sería una falsedad por mi parte, Susana puede estar desinformada, pero es muy buena gente, no se ríe de la gente que se va a morir, de eso pueden estar ustedes seguros. Pero, bueno, te has quedado solo en los medios, llamémosle, que apoyan al gobierno, pero bueno, es que en la 13 Televisión estaba viendo yo, no hace mucho tiempo, hace dos o tres días, al presentador estrella de la cadena de la conferencia episcopal, que ahora tiene como líder de la conferencia episcopal a Monseñor Omeyá, que es un traidor a su patria y a su Dios, es un traidor a su patria, porque es el pastor de los separatistas y es el que les ha estado haciendo de correveidire. Pero, don Roberto, ¿qué es lo que vio en la cadena? Bueno, en la cadena, pues estaba diciendo, que hombre, por Dios, que todos los que estábamos diciendo que teníamos, que éramos unos apocalípticos, que la culpa era nuestra de que se creara ese pánico, porque estábamos mostrándonos, diciendo fake, diciendo cosas de este tipo. Hombre, por Dios, a ver si te informas un poco más, porque tú sí que no puedes decir estas cosas, por lo menos Susana no decía eso, decía otras cosas, y eran la gente de su alrededor fundamentalmente la que estaba metiendo la pata. Pero vamos, es que no hay por dónde cogerlo, pero vamos, teniendo a Monseñor Omeyá, o Omeyá, que no sé muy bien. Bueno, vamos a dejar a Monseñor Omeyá, vamos a pedir la opinión. No, pero es que es el dueño de la emisora. Ya, ya. Bien.